Una nueva investigación revela que la reducción de las emisiones de dióxido de carbono por sí sola no puede evitar un calentamiento global catastrófico. Según plantea el estudio, una estrategia que reduzca simultáneamente las emisiones de otros contaminantes climáticos diferentes al CO2, en gran medida ignorados, reduciría la tasa de calentamiento global a la mitad y daría al mundo una oportunidad de luchar por mantener el clima seguro para la humanidad. Así, la investigación confirma los crecientes temores de que el actual enfoque casi exclusivo en el dióxido de carbono no puede evitar por sí solo que las temperaturas globales superen los 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, el límite aceptado internacionalmente, más allá del cual se espera que el clima mundial pase por puntos de inflexión irreversibles. De hecho, es poco probable que esa descarbonización por sí sola impida que las temperaturas superen incluso el límite mucho más peligroso de los 2 grados centígrados.